Hola, 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 muy buenas tardes a todos chicos, sean bienvenidos al capítulo, no me acuerdo 23 Capítulo 23 de Pokémon Negro 12, B, de Pokémon Platinum Igualoque Pues nada, continuamos con la historia después de haber capturado a Ibi Sur Ibi Sur, Ibi Sur Pues nada, dicho esto, vamos a continuar con la historia que hay que hacer parte mientras yo cojo las vallas que hay acá Ah, sí, yo también voy a ir a coger las vallas No, pues hacer toda esta ruta Y qué Y llegar a la siguiente, al siguiente pueblito, porque no llegamos a una ciudad todavía Aquí no se ve en el evento de los Zaidó Sí, en la ciudad que vayamos a llegar Zaidó No, entonces nos enfrentamos al granjerito que está a la izquierda de la ruta Estoy cogiendo las vallas Bueno, bueno, después yo me pongo un repelente Ay, yo también tenía que comprar repelente, si se me olvidó Bueno, no lo vamos a devolver, así que nos vamos a seguir A lo que Dios quiera No vamos a decir el nombre del Pokémon prohibido, ¿vale? Del innombrable, porque me da mala suerte Ven que no lo he nombrado Yo estoy peleando con el granjero No lo he nombrado y me ha ido muy bien Me ha ido muy bien ¿Cuál es el granjero? El de la izquierda de la ruta que está en la hierba Vale, vale, vale Vale, 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 vamos Tiene un Noctowl Ah, Noctowl contra Noctowl Ah, me paro un Pokémon Es que es de verga Ah, un Mantique Un Mantique Sí Noctowl Vale, vamos a cambiar a Noctowl Porque como me dijo que tiene un Noctowl Vamos a cambiarle Vamos a mandar a A Ipon que tiene rayo hielo Ja, 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 ja Soy un malo, soy un perverso Vale, Noctowl Dice Trabajar en el rancho a formatele Si o mis Pokémon Estoy muy orgullosa de ellos Bueno Vamos a ver Así parece que era un hundle De pronto, de pronto Bueno, yo voy a enfrentar a Ipikamina ¿Cuál? ¿El que está arriba? Sí, pero los que caminan nunca son entrenadores ¿Por qué no nos enfrentan? Ay, no le quito ni miedo Salpicadura Acá hay un combate doble de dos granjeros O por la parte donde está Que el caminador Ahí como un entrenador Que es una chica de pelo verde Vale, sigue usando baliza Me cago en mi madre Vamos a hacerle A donde la chica de pelo verde Y nos enfrentamos a ella ¿Dónde está usted, parce? Pues peor es que acabe la pelea Porque no le se le ha acabado Neblina Bueno, me vale Chao Uh, quiero que Ipon evolucione Pero quiero un Ipipo Uy, casi, casi, casi Casi sube el nivel Bueno, ahora vamos a dónde Suba por ahí Ay, maldito Pokémon Ay, yo no sé por qué no compré Pinche repelente Hola, Starmisito ¿Será que te mato? No tengo nada para matarte Así que Mi amigo que me reviente No es a mí Bueno Entonces Bici Y No, se subió Bueno Entonces tengo que cambiar Y ir a marcha Ahora de ahí me pase Bueno, ahora vamos por acá Y a ver, luchemos contra la zorra Que usted me dice Contra ese de pelo verde, ¿verdad? No, ese no Ese no Sigue por ese camino De la derecha Bueno, por abajo entonces Acá, ¿cierto? Sí Vale Aquí hay objetos ocultos Yo sé que sí Así que vamos a ponernos el sabor Y por si las bolas Vale, vamos a ver Tum, 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 tum No, no hay Bueno, vámonos de acá entonces Chiquillos Y a ver, 1, 2 y 3 Vamos No estoy tomando un descanso Si fuera un Pokémon pájaro Mi movimiento favorito sería Respiro, jajaja Yo también debería descansar un poco ¿A quién le dan vuelo? Ah, no No, respiro Hagamos el combate doble De los dos granqueros Bueno, vamos para allá Vamos para allá, tío Vamos para allá Vamos a hacerlo Bueno Entrenador Bad Bunny Te desafía ¿Cuál Bad Bunny? Sac a la undred 1, 2 y 3 Veamos Dice Dice Bad Bunny Vas a ver Vas a ver Qué pedazo de equipo Hacemos mi hija y yo Ah, sí Seguro que Puede ganar Dígame Si tienen un equipazo Abuela Me hace forig Y hace silencio Que estoy grabando Gracias Bueno Perdonen eso chicos Son unos bullosos Y me estresan Han ganas de coger los zapatos Bueno Eh Ay, no Hay un equipazo Cuilaba y espión ¿Sí? Eh Paliza para espión Y para Cuilaba Avalanche Así Ah, le pega a los dos Perfecto Comilla rayo Uh, 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 uh No, no Uh, uh, uh Golpe crítico y lo aguanto Bueno Pero sé que Este perro va a usar Otro comillo rayo ¿Verdad? ¿Cuál perro? El que me usó Comillo rayo ahorita Ah, bueno Yo ya los vencí Yo no sé Yo sé Ay, pero Desquité No me pegué No le 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 pegué Soy retardo Y tú Si tú Si cambiar Güelo No quiero perder A Güelo Bueno De hecho No quiero perder A nadie Pero pues Güelo Está a mitad de vida Y no Quiero que me pase Lo que me pasó Con el Harijama Viva O sea Lo que me pasó Con el Harijama Yo sabía Era Logit O Desquité Me va a doler Me va a doler Y me dolió mucho Me tengo que cambiar Ahora también Ahí Qué chima Pues yo estoy aquí Enfrentando a las dos Jimilas Lo espero Lo siento Pero Qué mierda Me dejaron en jaque ¿Por qué? Porque sé que Perro de cuilado Va a usar conmigo Rayo Solo tengo a Kindra Y a Rayo Burbuja Porque soy tan Tan dormido Antiaire afilado Bueno Pau Pau Uff Rayo Burbuja Bueno Cuidado Para su casa No sé por qué Soy tan retardado Teniendo ataques Para matarlo Y no me doy cuenta Solo hasta que estoy Peligrando Terremoto No No Terremoto No me mata nada Me mató A Bayliff Yo mismo Y no Rayo Vale Ahí afilado Es más rápido Que nosotros Dios mío Se me van a matar A Bayliff Creo que tengo que Volver a curar A mi perro Sí Eso es lo que estoy Viendo Rápido Que yo estoy Enfrentando Acá Estas dos Jimilas Yo no tengo Si se muere Alguien Que se muera Que se muera Güero No Que si se muere Alguien Que se muera Su King Calle No No mentiras Que sobreviva Su equipo Hasta el final El Loki Exacto Por cierto No hemos dicho Cómo se pierde El Loki Exacto Bueno El Loki Se va a perder Cuando A Alguno De nosotros Se le Acaben Los Pokémon Que tiene En el PC Pero solamente Los que se pueden Usar Ah sí Obviamente No vamos Por allá Por la otra Devuélvase Devuélvase Donde están las chinas Ole Supersona Porque No Ay Ay Me para Otro Pokémon A ver Que habrá sido A ver Otro Ibizor A ti ya te tengo Y yo sé Que en caso Que un Pokémon De mi equipo Muera Dios quiera Que no Voy a meter A Ibizu A mi equipo Ibizor Si se muere Machamp Yo meto Al Bucari Ahí está Uno Dos Dos Y tres Lucario A ver Sol Que bien Vamos a luchar Con un montón De Pokémon Que bien Vamos a luchar Vamos a Compatir en grupo A quienes Tengo de primera Yo Pero son Pokémon Y yo tengo Y yo tengo Rayo Rayo Hielo Para Vails Brow Y avalancha Para los dos Rayo Hielo Para Vails Shiny Que yo lo tengo Shiny Bueno Ya vencí A las Gemelas A las Gemelas Quedan rojitos Triple pata Uno Dos Tres Acá hay otro Entrenador Que tiene Pelo Castañedo Bueno Y Wailor Más Avancha Mira Mira como Brilla el pelo De mi Pokémon Esparse No Yo creo que No vamos a tener Que usar Para nada A Wailor Al esclavo Y estoy perdiendo XP Porque se acuerda Que tiene Repartir experiencia Porque no se lo he quitado Uy Ay Te lo siento Soy el retarde Vale Que Pokémon Tiene No 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 ha entrado Yo lo estoy esperando Usted Tiene dos Un Tipo Volador Paliza Uy Tiene Vente Paliza Paliza Un Pichu Puño Hielo Ay Rayo Hielo Ahora Si Quería Quitarle Un Poco Para Que El Rayo Hielo Lo Mate Eficaz Bien Pichu Pichu Vamos A Cambiar De Pokémon Vamos A Anviar A Quien A Veis Que Como Les Dije Quiero Que Evolucione Bueno Acá También Al lado De Este Wey Arriba Hay un Objeto Y al lado Hay un Camino Para Saltar Y Hay una Chica Que Es Como Una Entrenadora Así Ya Me Paro Un Pese Kamehameha Kamehameha No Pero Ese Kamehameha No Parece Como Kamehameha Parecía Mejor Un Big Bang Attack Bueno Entonces Big Bang Attack Y Es Protección Especial Sería Bueno Que Nos Encontráramos Una Piedra No Una Piedra Día Unas Camas Bellas Bueno Combate Sí Combate Vamos a Combatirle Soy Una Cría Pokémon Novata Pero Voy a Esforzarme Mucho Tiene Un Pokémon Suyo Vale Siquiplum Bueno Hola Un feo de Miércoles Yo Tengo Ahí Ponto Cabo Ah Es Volador Planta No Así Que Por Cuatro Rayo Hielo Por Cuatro Rayo Hielo Sí Es Por Cuatro Sí ¿Quién Dijo Que No Uy Es que se me rió Es Kitty Cambiamos de Pokémon Y mandamos a Bailey Si que le haga Kamehabe Ay Pero que Kamehabe Ah Bailey Llegamos a nueva ruta 215 ¿Quién le toca capturar? A usted No Yo ya capturé aquí Primeras Que me salió El Que me salió aquí ¿Spoin? No Spoin no A mí me salió A ¿A quién? Yo no capturé en esta ruta Sí Yo capturé No me acuerdo Ah sí Al Roomish Esperen Entremos a la casa De la ruta 210 ¿Dónde están los Psyducks? O es que nos O que nos dicen Sanddown ¿Has visto Sides de Seguro Bueno Ta 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 Te doy la bienvenida Esto es un Un lugar de combate Ah sí 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 Estoy peleando Con el primer gordito Que está A la izquierda Del lugar Yo peleé Con La niña La mesera Creo que es una mesera Ah bueno Yo ya Voy a pelear Creo que aquí puede evolucionar Ah Ay madres Ya no La mesera Usted me dice Sí La que tiene Un macho Chicos Miren esta imagen Macho Mesos Macham Ja 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 Psicoataque Madre Psicoataque Bueno Vale Bueno Vamos a entrar Contra el señor Que está aquí en la esquina Esta vaquera Veamos que tiene La vaquera El vaquero Ah no quería Vale vale Disculpen eso Disculpen Voy a pelear Con el otro gordito Ese calvo No quería luchar Bueno vamos a luchar Contra los gordos Que dijo Dale Veamos como nos va Me envenenaron Tiene Uno tiene un chato Chato Verdad Tipo volador Me han envenenado Rayos hielo Y no lo mataron Pantalla de humo Me baja la precisión Rayos hielo Vale Y Perfecto Vámonos Y El último gordito Que pokémones Tiene Un chato No el otro Pues por eso Ah O el otro Y uno es un chato Y otro es un rosereito Vale Perfecto Rosely tipo planta Verdad Sí Rayos hielo Y ya Así de simple Va Ultra puño Rayos hielo Lo mata Lo mata Lo no lo mata Tengo que cambiar Y aquí Y aquí entra Ay parche Como que alguien de Pero yo no sé Quien de mi equipo Tiene el otro repartir Ah lo tienes Electrode Bueno Es que ayú Vamos a Dar esto Y si no vamos a Blaze Que no Que te voy a dar Listo Nos vamos de acá Ahora chicos Vamos a Y no vamos a ver Que bueno Tengo que cambiar De pokémon Me dejaron Tocaba Iphone Iphone Está tocado Bailey Está tocado Kindra De primeras Bueno Bueno Creo que a mí Me falta un combate Que es con Bueno Yo no he hablado Con dos personas Ay mire Acá nos venden Leche mumu Ay Compré una No No se puede Tiene que tirarla Pues yo Yo sé que yo tenía Como una leche mumu Pues espere Ya miramos ¿Quién tiene que Capilar en la ruta 215? Y Usted Bueno Entonces va a entrar Y va a ir capturando Pero si se puede No Creo que todavía no Veamos Hay combates Sí Ah pero hay yerbita Aquí abajo Entonces si se puede Bueno Entonces Vamos a ver A ver Bueno A ver Vamos a ver A ver A ver A ver A ver A ver Vamos a ver No Usted ya no me coge Tengo repelente No creo que no Primero el pokémon Derruta Que No quiero ver ¿Qué le salió? A usted un furret A mí no me salió nada A mí me salió un asco Lo voy a matar Ay bueno Mate lo que le aparezca En otra ruta Para que lo tenga Que volver a capturar Bueno ¿Qué le hago? Es que Llega impacto Lo mata Terremoto Lo mata De Todo lo mata Si me va a aparecer Pokémon Eh Primer pokémon Derruta Ni más ni menos Que un Ay Oh man No se vale Porque ya lo tenían Ajá Eh Oh ha Chao Vamos ahí A ver Primer pokémon Derruta Es ni más Ni menos Que un Wow ¿Qué? Tengo a Arcanine Y a Ninetype Ay Este es un maldito De buenas Bueno Acá Toca Tener con cuidado Chicos Listo Ay Se liberó La tercera Me vale Me vale Me vale Me vale Golpe roca No lo mates Super Bueno Otra vez Claro Bueno Acá Ya Como que le tenemos Que lanzar Una Pokéball Parse 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 Chicos Sorry 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 Se cayó La Llamada Pero Ya Llamamos Al muchacho Bueno Al parecer Pues Jordan Capturó Al Burret Y Vamos a ver Si nosotros Podemos Capturar Al Ninetype No Está Como Difícil Si lo Capturamos Pokémon Zorro Jordán 159 ¿Verdad? 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 Chicos, como que dejamos el capítulo por aquí Jordán 1597 no está disponible en este momento Bueno chicos, entonces ustedes ya saben toda la temática Entonces que se suscriban, comenten, denle like, activen la campanita Y escriban en el mejor comentario F de Facebook porque se nos cortó la comunicación Chao chicos